Ese otro que habita en mi corazón, ese otro que habita en mi corazón y que quiere siempre ver el lado bueno, me ha animado a que lo intente, le tengo muy preocupado, me recrimina cuando me descorazono, cuando me siento tan solo y trivial, cuando reparo en cómo he dilapidado tantos años de una vida que se extingue. No sé muy bien por dónde empezar. A ver si me pongo para complacerle a la tarea de redactar listas. Bien, por alguna habrá que empezar. Tal vez las demás salgan ya casi solas, como está ocurriendo con poesía y resistencia. Esta, ya lo aventuro, me va a costar bastante. Voy a comenzar por el principio. Vi en una película a una mujer estúpida, como suelen ser todas en esas pelis, que decía con asertividad algo así como antes de tomar una decisión, haz una lista con los pros y los contras. O era más bien, haz antes de decidir nada una lista de tus fortalezas y tus debilidades. No sé, ese pragmatismo protestante no es para mí. A ver cómo hago la primera. Estoy desganado. Nada me gusta de lo que he escrito si he tenido que prepararme para ponerme a ello. Tal vez para hacer músculo, como aconsejo a aquellos que desean escribir, podría empezar por una un tanto automática. Podría comenzar, por ejemplo, con una relación de mi santoral, es decir, de mis santos más queridos. San Sebastián, el del cuerpo con tantas saetas que parece un porcoespín de la vorágine, y sobre cuya apropiación misimiana me he ocupado. De San Isidro, amante de los ángeles y de las bestias, que rescata a su hijo de un pozo haciendo crecer las aguas, o que la hace manar para obrarnos milagros. De San Andrés, crucificado en Aspa, y que da nombre a una bandera perseguida. De los aguerridos Fernando, y que es el rey, y Santiago, emblemas de la patria mía, mancillada. O del arcángel San Miguel, el vence demonios, a cuyos pies me arrojo tras caer en tentación. Podría empezar una lista de mis novias, pero no funcionaría. No recuerdo a muchas. En verdad, qué lástima, tanto amor confundido. Podría hacer una lista de mis amigos, pero nunca la concluiría. Soy en eso un hombre afortunado. Podría hacer una lista de mis logros, pero lo cierto es que me han servido de poco. No sé, tantos títulos, y yo con esta rebeldía contra las poltronas, el parasitismo, la manipulación, el servilismo, la endogamia, ese ser siempre lo mismo, esa estulticia prevaricadora que conduce al abismo. Podría hacer una lista de todas las medidas que tomo a diario, casi por instinto, para no malgastar las escasas monedas que le quedan a uno, después de tanto impuesto, tasa, gravamen, retención. Tal vez esa sí le fuera útil algún lector. Pero algunos de estos trucos rozan, o bien se han complacido en el delito, y no quiero publicarlos, pues yo no seré amnistiado. Además, confío en poder hacerlo. Aguárdame, amigo, aún un poco más, de viva voz y cuerpo a cuerpo. Pues sí que estamos buenos. Me está saliendo una lista de listas, y no he logrado meterme en faena. Quisiera poder hacer una lista de mis pecados, al menos de los más graves, que siempre recuerdo. Pero no estoy listo aún para extirparme en público de cuajo el corazón y abrirlo de parte a parte. Pero puedo encabezar la lista con una confesión. Perdónenme si me repito. Temo acabar mis días sin haber logrado, como el ratón de campo a la hierba, en esa joya paundiana, estremecer en algo este mundo narcotizado. Esta espiral depravada que lo corrompe todo, que ha enfrentado a niños contra padres, que ha destruido matrimonios, que amuralla el corazón de los varones prevenidos contra la deriva hembrista, que ha creado letrinas de resentimiento donde antes se convivía en paz. Parece que, al final, en lugar de tranquilizar a ese otro que habita en mi corazón, este hijo de Dios no ha hecho sino dolerse. Padecer ese viacrucis que es ver cómo a cada paso todo es más oscuro, injusto, desagradable. Voy a comenzar también con mi trabajo, y con redoblado entusiasmo, al rescate de la belleza, a la recuperación de los olvidados, a la reparación de los denostados, el expurgo de todos los cacareados, a revitalizar aquello en peligro de extinción, como la memoria, como la poesía, como la verdad y la justicia. Creo, fíjate, inclino de mi corazón, que por darte gusto, aunque no lo haya logrado, he alcanzado un punto de inflexión. Gracias por todo. Te debo mucho y te quiero. Espero poder conservar las fuerzas para demostrarte. Reciban un abrazo fraterno.